En este capítulo visitaremos la ciudad amurallada de Palmanova. Nos pasearemos por el lago Difusina y elegiremos nuestro árbol de Navidad. ¿Te vienes? Estoy aquí mirando a ver que hemos venido a elegir el árbol de Navidad para este año. ¿Para tú qué crees que es tan mayor? ¡Ah, que vivimos en la furga ahora! ¡Claro, esto no nos cabe! ¡Hostia, qué fallo! ¡Suscríbete al canal! Hemos huido de las Dolomitas porque había un temporal de lluvia y nieve y estamos en una región un poco más cálida, con mejores temperaturas, hoy además hace sol y vamos a visitar el pueblo de Palmanova, que es un pueblo amurallado muy chulo. con una historia muy peculiar y una forma que seguro que os impresionará. Nos vemos en 3, 2, 1... ¡Ya! Vamos a visitar la ciudad de Palmanova, estamos en su área de autocarabalas, que desde luego es un lujo porque hasta tiene electricidad. Y como veis es una ciudad amurallada, o pueblo, y es muy peculiar porque tiene una forma de estrella de nueve puntas, se formó en 1573 en lo que era la República de Venecia. Ellos lo que querían era defenderse del Imperio Otomano. Esta fue una de las primeras ciudades fortificadas con esta tecnología de la época y tenía una doble muralla, que después se amplió en una tercera. Estaba pensada para defenderse de los cañones y de la tecnología de aquella época. Era la ciudad ideal renacentista, además, porque tenía una forma radial y todas sus calles se concentraban en una única plaza, que era el lugar de reunión, por decirlo así. Así que vamos a ver qué nos depara la ciudad y esperamos que nos sorprenda porque hace pinta de ser muy chulo. Pues estamos llegando a la entrada de la fortaleza y aquí lo que ya podemos comenzar a ver es todo el foso, que es un poco característico de esta fortaleza. Ahí al fondo está la entrada con ese portón y ahora mismo estamos en el sendero que da acceso a todo el paseo circular por toda la fortaleza que ya habéis visto antes esta estructura tan característica que tenía. Bueno, y aquí lo que os contábamos de que hay diferentes anillos para hacer la visita de toda la fortaleza. ¡Vamos! ¿Dónde me llevas, Natalia? A la Pixel Tag. Siempre pensando en comer, es que ya va siendo hora, ¿no? Y aquí en Italia es que se te va un poco la pinza con lo que tiene. Tú me has dicho que íbamos a comer hoy y otra cosa, ¿eh? ¡Aquí se te obligan! Hoy no ha habido excursión. Bueno, luego, ¿eh? Hemos hecho el recálculo del presupuesto y hemos visto que nos sobraba dinero, ¿no? Y entonces... Después se da una vuelta a la estrella y a la muralla, ¿no? Y al final... Pues no íbamos a comer pizza. Desde luego, Natalia no quería. Quería comer otra cosa, pero es que los italianos te acaban empujando a comer más pizza. Es lo que tienen. Que en todos sitios hacen pizza, en todos sitios hacen buena pinta. Así que no nos hemos podido resistir. Y aquí estamos. Eso sí, si vienes a Italia a comerte una pizza, una birra moretti, en este caso es tostada. Y un aceite picante. Esto es lo mejor que hay. Y al final hemos ido al Pizza Altaglio, ¿eh? Ha caído el sitio, es cierto. El primero que hemos visto ahí... Recomendación. VanTrack. ¿No? Sello VanTrack. Somos especialistas en pizzas. ¡Vamos a comer! 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 Y ahora Igual, de mal Ok, después no puedes Quedar en la vuelta y sigues tanto Esta es la mejor manera de guarrear la furgoneta un día que duele Hacer un pastel Ahora lo que estoy haciendo Porque se supone que hay que hacer Con una masa de gátiles y leche Pues como no tengo batidora Pues lo estoy aquí chastando Como puedo Ya veremos cómo sale No se sabe si esto era bueno o bonito y el paso final ya pues es removerlo todo con un teledón porque en la furba hay muy poco espacio para tener aquí de todo y el mejunje ya estaría listo eso se tiene que convertir en parte de la mano, sí, ahora hay que meterlo en nuestro horno y no sé y rezar a halloween que es la gama de ahí tiene que salir el invento, ¿no? sí ¿qué es eso Natalia? explícame esto es nuestro horno no omnia porque como no nos cabía no hay publicidad que no nos pagan todavía no omnia, como no nos cabía porque es muy grande el horno pues nosotros utilizamos la misma olla de hacer a lentejas compramos un molde de silicona que cubiera aquí justo y entonces luego lo tapamos y aquí pues debería de salir esa gran obra maestra de nuestro pastel pero ya veremos que sale le vamos a echar un poquito de aceite en el molde pues le vamos a poner un poquito de aceite y un poquito de... y para que no se pegue, ¿no? también que más vale prevenir que curarlo en principio no se debería de pegar este paso es el más divertido de todos que es muy limpio todo lo que has ensuciado que es media furgo a ver, sí ¿cd he hecho el catálogo oficial? sí ¿tú me ponen el éxito? no está bastante bueno ¿sí? ¿Le dices por la cámara o por...? No, no, no. Ya estamos en el Lago Difusible. Hemos vuelto a subir a las montañas. Después de que hemos pasado varios temporales de nieve y lluvia, que decidimos bajar un poquito de las montañas y estar más calentitos porque venía mucha lluvia. Donde estábamos en Dolomitas, eso se traducía en nieve. De hecho, hemos estado mirando las cámaras de los puertos de montaña y está súper nevado. O sea, no tiene nada que ver con lo que habíamos visto nosotros días anteriores. Así que hemos vuelto a las montañas. La idea es ver el Lago Difusina. No vamos a hacer más Dolomitas porque está todo súper nevado. Y ahora lo que vamos a hacer será Lago Difusina y de aquí cruzaremos a Tloveni. ¡Suscríbete al canal! 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 Estoy aquí mirando a ver... ...qué hemos venido a elegir los árboles de Navidad para este año. Esto me parece bonito, ¿no, Natalia? Además tiene ya decoración de hojas, de hecho, natural. Tienen piñas. Pero, ¿tú qué crees que tan... ¡Ah, que vivimos en la furga ahora! ¡Claro, esto no nos cabe! ¡Hostia, qué fallo! ¡Puedes coger una ramita! Bueno, yo creo que lo podemos dar con picorar aquí en la naturaleza y lo dejamos y ya está. Pones la furga al lado y haces el postureo. Así no matamos a nadie. Así me gusta. He encontrado el árbol de Navidad perfecto para nuestra furga. Mira. Este, yo creo que nos cabe. Le pone, nada, dos bolitas, así. ¡Qué bonito es! Una piña. ¡Ah! 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 ¡Ah!